Para iniciar, la rinitis es la inflamación de la nariz. Eso se le conoce como rinitis, nariz inflamada. Hay dos causas principales, lo podemos clasificar en dos grupos. Uno es la rinitis alérgica clásica, que es la alergia al polvo, polen, pelo de gato. Y tenemos el otro grupo que se conoce como rinitis vasomotora, en la cual no hay una alergia verdadera. Esa se llama rinitis vasomotora, en la cual la persona reacciona mucho a los cambios de temperatura, al humo del cigarro, a la humedad, a químicos, o sea, todo lo que sea inespecífico, lo no alérgico. Los síntomas de la rinitis, tanto alérgica como vasomotora, van a ser básicamente estornudos, comezón, flujo nasal, nariz tapada. Esos son los cuatro síntomas más importantes. Se puede llegar a tener garganta irritada, oídos tapados, tos, ojos irritados, llorosos. Y si ya hubo una complicación con sinusitis, empezar a tener sintomatología propia de la sinusitis, como dolores de cabeza, malestar de cuerpo generalizado, fatiga, coloración, en lugar de salir un flujo transparente, ya flujo de color amarillo verdoso. ¿Se diagnostican? Bueno, para empezar, para la alergia lo primero es un buen interrogatorio. La misma persona sabe muchas veces a qué es alérgico, ya nos da una idea de cómo empezar la prevención y su tratamiento. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos toma de muestra de las fosas nasales, lo que se conoce la positividad de los sinófilos en moco nasal. Tenemos el apoyo de nuestros colegas alergólogos que hacen pruebas de alergia en piel y pruebas en sangre. ¿Cuál es el tratamiento de una rinitis? Básicamente es primero la prevención, prevenir lo que está provocando el problema de origen, si hay polvo, tratar de evitarlo, los cambios bruscos de temperatura. Puede ser útil el uso de filtros de aire, evitar mucho contacto con mascotas, gato, perro. Evitar en época de primavera lugares donde haya mucha vegetación. Eso es en cuanto a prevención. En cuanto a tratamiento médico tenemos varios tratamientos. Están basados básicamente en el uso de los antihistamínicos y el uso de antiinflamatorios nasales derivados de los esteroides. Como complementos ya podemos tener descongestionantes nasales, soluciones salinas para hacer lavados de nariz. En casos más severos, esteroides inyectados, tomados. También son de utilidad complementaria medicamentos antialérgicos como los antihilocotrios, como es el montelucastro. Y ya para largo plazo tenemos el tratamiento por medio de vacunas antialérgicas.